¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es una falta de respeto! ¡Es una falta de respeto, Rodrigo! ¡No, no! ¡Tirá la pausa de nuevo! ¡No los descubras! ¡Están hechos acá 30 años! ¡Están hechos unos guachos! ¡No sabés lo que son! ¡Tirame una de Caribe, mi negro! ¡Rodrigo! ¿Estás ahí, Rodrigo? ¡No me hagas subir! ¡Yo no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Señores, fuerte el aplauso! ¡Caribe con canta! ¡Te ayudas informales! ¡Muchas gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio nos damos! ¡Qué privilegio nos da! ¡Ahora sí me aplaudo yo! ¡Yo aplaudo! ¡Y te fuerte el aplauso! ¡Me concentré! ¡Yo me aplaudí! ¡Casi me aplaudo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo andan? ¡Qué lindo verlos! ¡Bien, bien! ¡Felices! Bueno, acá están copados ya de que hayan venido. ¡Están felices! Hay gente que vino al estudio que no sabía que teníamos este programa. Sí. Nunca habían venido acá y realmente están por ahí. Son infiltrados. ¿Y vos trabajan en otros canales? No, no, trabajan en otros canales. De otros canales hay en la puerta porque saben que están ustedes. No son 30, son 31. 31, ¿no? Sí, el 30 es un número más redondo y más lindo para comercializar. ¿Y se festeja en el Teatro de Verano? En el Teatro de Verano, sí, Ramón Collazo y, bueno, muy felices con una gran producción y muy felices porque reencontrarse con la gente, a pesar de esta nueva formalidad que se dice, o normalidad. Normalidad, normalidad. Reencontrarse con nuestra gente siempre es bueno. Claro. Estamos medio nerviosos porque es todo tan distinto ahora y que, bueno, estamos medio desacostumbrados. Sí, hay que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí. Tal cual. ¿Cómo fueron los comienzos de Caribe con K? ¿Quién fue el primero? ¿Cómo los convocaron? Yo creo que escuché el otro día cómo llegaste vos cuando te tomaron un casting, puede ser, Jesty y Oscar Gómez, que te tomaron y te agarraron de punto. Sí, claro. En realidad no, yo pensaba que sí. Eran todos muy serios. Claro. La onda no era bobear, era todo muy estricto y acá hay que trabajar. Y yo entré y digo, venía el carnaval, estaba todo mimado y digo, bueno, ahora. Había salido la Carlito, ¿no? Ahora cático y si ves, qué bien, sí, claro. Y digo, bueno, vengo a hacer tal tema, tal otro, dale. No, ese no, va a este. ¿Cuál va? Yo qué sé, yo sacié tres temas y me dieron otro que nunca lo había visto en la vida. Y digo, pues yo no lo conozco ese tema, y lo sojó así. Y Jesty fue el que dijo, nada, nada, pibe, pero apuntá loca. Son malos, yo estaba bombeando, no entendía nada yo. ¿Y qué pasó? Y no, en realidad porque le gustó más o menos mi facha, mi... Claro, en ese momento. ...presencia. Como para temas románticos y ese, no, y que los que me habían dado no era así. Y a él le gustó, pero yo no sabía todas esas cosas. Yo por el dentro, que no tenía confianza con ninguno, digo, va. Qué cerrucho, este loco. Y después con los coros también, vamos a hacer los coros. Y yo trataba de marcar presencia y hacer todo lo mejor posible, profesionalismo. Entonces, tenés la voz, me decía, tal con el Oscar, ta, 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 ta. Tenés la voz, esta es la primera. Aparte, el Oscar, ¿gómez? ¿Serio? Como, ¿no? No, y me lo pasaban de primera y yo casaba, quería agarrarlo todo de primera. Me decía, esto es así, ta, 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 ta. ¿La tenés? Sí. Se miraban y se reían. Pará, ¿y vos con Oscar qué decía? La está clavando toda. No, no, nosotros nos reíamos con Oscar, ¿viste? Nos reíamos, pero decía, ¿por qué? ¿Cómo cantas, hijo de Puma? Claro, era por eso. Y él se empezó, por años lo tuvo. Un año, me gustó eso después. Me estaban sentando. No, nada que ver, al contrario. Yo pensé que se estaban burlando, amigo. Claro, pero entre ellos hacían, ahí me miraban y decían, bueno, este... Vamos con otra diferencia. El queso, ¿no? Claro, claro. Oiga, creo que ni el más auspicioso, ¿no? Se imaginó el hit que fue después. No, no, nunca. En el Caribe con Oscar. Ni hablar. Impresionante. No, no. Nosotros, nada, pensábamos como todo Uri joven, de estar en el escenario, cantar, y bueno, nada. Claro. Nunca pensamos que después fuera a pasar lo que pasó y que duráramos tantos años. ¿Y cuándo fue ese momento que se dieron cuenta? Upa, esto viene... Esto es verdad. Y porque nosotros salimos en mayo del 89 y fue en septiembre, octubre, ese mismo año que ya... Vos también habías salido en Los Carlitos, ¿no? Sí, Los Carlitos, claro. Los nenes con los nenes, los nenes. Claro, y yo me fui a los Gaby y entró Gerardo. Yo me fui y ganaron... Y ganaste, ganabas los primer premio y vos te fuiste. Y yo me fui, claro. Y fui a los Gaby que venían de ganar todos los primeros premios y salimos en el segundo. No, 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 no se podía creer. La suerte... No se podía creer. Una visión bárbar. ¿Y cómo fue que llegaste? Una visión bárbar. ¿Cómo fue que llegaste a Caribe? Y yo llegué a Caribe porque yo con Rivero había estado en Palacio un tiempito antes. Y como él me había llevado a Palacio, yo cuando él... Y este y el pato le habían ofrecido Caribe, en ese tiempo era sonora Caribe. Le habían ofrecido Caribe y bueno, me dijo que se iba a ir. En ese momento Palacio mataba en el tiempo de lluvia todo. Sí, sí, sí. El Aldo cantaba lluvia. Y yo le dije, vos me trajiste y yo me voy contigo. Yo qué sé. Y está, y me fui con él y sin saber que... Y está, y no le reí, ahí sí que no le reí. Ahí sí metíteme en el premio. Ahí sí tuviste visión. Ahí sí, ahí tuviste visión. ¿Y cuántas presentaciones llegaban a meter? Porque un día... ¿Cuántos? Lo máximo que... Aparte lo máximo sostenido, ¿no? 28 fue lo máximo, pero después de ahí para abajo, 26, 25, 28, entre tres días. Eran 28 e hicimos 27. El número 28 eran Barros Blancos en la ruta 8, kilómetro 24, por ahí. Y el 27 era en el Éuscaro. Y en el Éuscaro le dijimos a Rivero, vos por favor, suspende Barros Blancos, loco. ¿Por qué podíamos más? No podías más, claro. ¿Y la garganta? No, no se puede, no se puede. No, no se puede suspender. Por favor, loco. Aparte tenía... Con esa voz del locutor que tenía, ¿no? No se puede suspender. Y terminamos el baile, dijo, lo suspendí. Había un estuche de un bajo. Se acostó, el pelado se acostó a otro estuche. Y parecía, no sé, un cajón. Entonces yo me acosté ahí arriba del cenario. No, no podías más. Pará, pero antes de irnos, ¿cómo llegaste vos a Caribe con cada... Justamente nosotros con el Pato Molina, el dueño de La Auténtica, teníamos una orquesta que se llamaba Sonora Caribe, que era con C. Nosotros arrancamos en el año 86. Tampoco vamos a decir la edad de cada uno, ¿no? Claro, obviate. Saquen cuenta, gente. En sus casas. Bueno, ahí estuvimos dos años y medio, más o menos, con la orquesta. Y andábamos ahí a los tumbos. Pero la orquesta sonaba bien y era toda gente joven y eso. Ahí es que Rivero nos llama y nos propone hacer una orquesta que le cambiaría el nombre, que sería Caribe con K. Que sonara Caribe, pero sería con K. Y bueno, nosotros nos hallábamos en mi casa. Y ahí empezó a decirme, bueno, mirá, ya tengo un cantante, que fue Miguel, que fue a casa ahí, que ya estaba en Palacio. Y después vos... Y claro, porque él me preguntó si conocía a alguien, yo le dije que conocía a Gerardo, que había entrado en Los Carlitos, que cantaba barro, y así fue, y ahí nos contamos. ¿Y quién escribía los temas? No, por lo general, los primeros como 10 años, 15, fueron... Covers. Fue todo covers. Venía mucha salsa romántica de Puerto Rico y todo eso. Porque había que tener visión también de elegir el tema. Por lo general elegía a Rivero, pero después, por ejemplo, Miguel se elegía a algunos. O sea, los tres. Siempre elegíamos nosotros. O sea, Rivero siempre te recomendaba a algunos. Teníamos libertad para... Y teníamos libertad de elegir, y yo me elegía a la mayoría, y ellos elegían también. Por lo que se sintió todo. No, vos te elegías a la mayoría y después decías, esto quedó. Esto quedó. No, no, no. Y en cuanto al vestuario, ¿quién era el que decías? Bueno, eso sí, ahí nosotros... Ah, no, ahí. Ahí no había chance. Ahí no había chance. Sí, aparte el otro día estábamos haciendo una nota también y decíamos que... Él nos decía que no nos podíamos quedar en los bailes después de tocar. Andábamos vestidos de hijos de Puma, ¿no? Claro. Y escuchá, claro, no voy a decir malas palabras. Claro. Este, entonces, este... Y tampoco ganábamos... Sí, claro. O sea, en el ómnibus de pantalón celeste con brillantina. Sí, sí, sí. ¿Viste? Algunos llevan un pantalón negro por arriba, así, para que no se notara. Ay, Dios mío, muy bueno, está. Pero los trajes, el vestuario lo elegía, ¿eh? Sí, 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 sí. Era, en ese sentido, era muy llamativo también. Imagínate los ocho de la mañana al cerro. Olvidá. De Rosado. Nosotros dos. De Rosado al cerro. Que, aparte, eran vestuarios muy producidos. O sea, no tenía chance al SAFE. No, no, no. ¿Me entendés? A mí no me importaba mucho nada tampoco. Yo en un momento me di cuenta que empezamos a facturar y todo. Y me di cuenta que gastaba muchísimo en taxi. Acá, en dos cuadras, un taxi. Taxi, acá. Bueno, pero vamos a contar por qué. Tampoco quería comprarme un auto, ¿no? No sé, no me daba cuenta de que podía darme a comprar un auto también. Y taxi, 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 taxi. Y me compré una motito, se dio la oportunidad. Sí. Una motito chiquita, ¿no? Y yo con la altura que tengo. ¿Me dejaba? Sí, un ciclo motor. No me importaba mucho esas cosas a mí. Y andaba con todo el traje, todo brilloso, todo, ciclo motor. Pero ahorré tanto, se ve. Pero, pará, vamos a contar por qué. ¿Por qué no quería bajar el taxi? Esto es mortal. Fui a comprar un casco. Y entonces fui a una casa de moto. Y yo dame, a ver, ese casco está mortal. O ese, a ver, ese, está, pa, los cascos re pro. Y la motito. ¿Y qué moto tenés? Y yo tengo la sialín, chiquito. No, no. Tomá. Tomá, llévate esto. Llévate esto que ni dice. Claro. Y que ya no podía subir al ómnibus. ¿Eh? Y no, no podíamos. Bueno, ese es un tema que a eso queríamos llegar. O sea, nosotros no... La visión de Eduardo fue que nos dijo, no, ustedes no pueden andar en ómnibus. ¿Y quién quiere que andemos en taxi? No, no. ¿Por qué no podemos andar en ómnibus? ¿Por qué no? Porque la gente no te puede ver en cualquier lado. Ustedes tienen que... Claro, el artista tiene que ser inalcanzable. Tiene que ir a construir a saber en todos lados ustedes. Claro. O sea, ustedes... Trabajaba así. Ya tenía un marketing adelantado. Sí, sí, sí. Estaba... Yo creo que fue un poco la clave de esas... Del éxito del Caribe. Que nadie tiene la clave del éxito. Todas las compañías multimillonarias como la Sony y la Warner siempre están buscando el éxito. Todo el mundo está buscando el éxito. Y hubo algún show donde... Hubo tantas... Perdón, perdón, perdón. Sí, 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 no, no. Pero hay unos tips que fueron en su tiempo de marketing que tenía esa visión, Rivero, que estaba muy adelantado en su época. Hacíamos conferencias de prensa cuando cada vez que sacábamos un vestuario y un disco y invitábamos todos los medios. Y nunca se había dicho nada de eso. Andábamos en la limusina de Radisson para ir a firmar autógrafos a la disquería. Sí, sí, sí. Son cosas que para ese tiempo... Yo me acuerdo que estuve subido en uno de esos buques. Sí. Caribe Palacio en Leucar, que salimos, vimos una rotonda. Sí, sí, claro. Es verdad, es verdad. Sí, sí, eso fue tremendo. Terminamos en el Leucar con un show de las dos bandas. Yo debuté en el Praga de Mercedes Caribe Palacio. Caribe Palacio, ¿verdad? Había una rivalidad ahí tremenda artísticamente. Sí, había una rivalidad artística tremenda. Pero no en buen sentido, ¿no? Más o menos. Pará, qué buen sentido. No, no en buen sentido. No, no en buen sentido. Decí la verdad a vos. Escuchá, ¿eran ustedes tres al principio o ya estaba Alfata, estaba Ale? No, 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 no. Eramos los tres, éramos los tres. Eran ustedes tres, sí, sí. ¿Después se suma Alfata? Después Alfata y después Pinocho. Pinocho y después Alex Estela. No, que la gente entienda que es broma lo que estamos haciendo. Sí, obviamente. Porque realmente... Termino a las 12 y te voy a romper la cabeza. No, yo admiro de aquellos tiempos, por ejemplo, que la competencia era sana, era arriba del escenario. Queríamos hacer el mejor show nosotros o ellos también o el mejor vestuario. Siempre nos pelotearon con los vestuarios. Palacio nos peloteaba con los vestuarios. Sí, siempre que tienen los vestuarios. ¿Hubo algún show donde realmente la locura de la gente, de los espectadores, los hizo poner muy nerviosos? Muchas veces. Nosotros empezamos a andar... Inclusive, después teníamos que andar con seguridad arriba del micro porque bajarse del micro al escenario no llegábamos nunca. Y nos rompían la ropa, nos echaban el pelo. Mirá los rolos. Yo quedé pelado por eso, en realidad. Así quedamos, ¿no? Claro. Si vos no sos pelado, sos donante capilar, me dijiste. Sí, es verdad, no, yo, es un trauma eso, no me digas porque a mí te gusta... No, por favor, que no se pueden decir... Bueno, tenés... Pero mirá, mirá, mirá la puesta de abajo, mirá lo que es. Claro, mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá lo que es. No, 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 para, para, para. No, tremendo. Mirá, mirá la lana primero. Empecemos por... Tenía el pelo para tirar con una. Mirá lo que era, mirá lo que era. No, no, no. Mirá lo que era Yesty, ¿no? Yesty todavía quedó un poquito largo, te lo dejaste así igual, Yesty. No, lo uso más corto ahora. Y acá está Miguel, mirá Miguelito. Tremendo, lo veía... Mirá, parece el león de la metro, me hace... Y me quedo con la película, te juro. Tremendo. Parece el de Europe. Claro, tremendo. Sí, 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 tal cual. Sí, van a cantar, van a cantar una canción. Pero yo quiero que me cantes un pedacito de la cita. ¿Cómo no? Un pedacito, un pedacito. Paso y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. ¿Qué más te dan? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Y ahora levantamos la manito. Desnudate ahora y apaga la luz un instante. Sí, qué lindo. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Qué lindo, uno de los tantos. No puede faltar esta canción en un repertorio. ¿Cómo manejas los tiempos televisivos? No, te lo haces. Todas las pausas se las comió. Fue a los bifes, fue a los bifes. Repetimos la fecha del Teatro Verano. El 8 de diciembre, martes. 21 horas, entradas en hábitat. Quedan poquitas. Hay que hacer eso. Vamos a ir a un foro. Algo que nunca nadie dijo. Quedan pocas, ¿eh? Quedan pocas. Apúrense. Y no es para vender, realmente quedan pocas, hay que apurarse. ¿Estás haciendo radio, Chesty? ¿Estás haciendo radio? Sí, estoy haciendo con Fernando Toledo Locerra en Galaxia. Soy comunicador ahora, disculpad. Le cambió la voz en todo. Estamos de lunes a viernes, 16, 15, 18, 15. Disculpad que te hablan así, pero como soy comunicador, la verdad es que un placer estar acá, disayuno. Qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar lo que van a cantar. Y vamos con... nos vamos bien arriba. Dale, vamos arriba, vamos arriba. Señores, el 8 de diciembre, ¿eh? Palma, palma. Ahí va. ¿Quién abrió la puerta esta mañana? Opa. Opa. Abre la puerta, pum, 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 pum. Abre la puerta, ta, 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 que tal. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Hoy desayunamos, un poco. Abre la puerta, ligero, que te la voy a tumbar. Pensabas que no venía, pensabas que no venía. Pero aquí me tienes ya, abre la puerta, ligero, o te la voy a tumbar. Abre la puerta, ligero, o te la voy a tumbar. Arriba. Abre la puerta, pum, 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 pum. Abre la puerta, tan, tan, abre la puerta ligero, que te la voy a tumbar. Abre la puerta ligero, que te la voy a tumbar. Canta el gallo, ladra el perro, canta el gallo, ladra el perro, solo que de madrugar. Abre la puerta, pum pum, abre la puerta, tan, tan, tan Abre la puerta, ligero que te la voy a tumbar De comer nada queremos, de comer nada queremos Solo queremos sembrar Si hay de comer, comeremos En desayuno informal Si hay de beber, beberemos Y no queremos más nada Arriba Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Ligero que te la voy a tumbar Abre la puerta Ligero que te la voy a tumbar ¡Bárbara! 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 ¿Dónde están las paletas? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡En su casa que se puede! ¡Abre la puerta! ¡En su casa se puede! ¡Abre la puerta! ¡Porque sabemos que tú estás! Tengo que informar que el 8 Estamos en el Teatro Cerrado Vayan con la entrada en la mano Vayan, vayan Y puesta a disfrutar y la entrada en la mano ¡Abre la puerta! ¡Que vamos a parrandear! ¡Pensabas que no venía! ¡No! ¡Pero aquí me tienes ya! ¡Abre la puerta! ¡Que vamos a parrandear! ¡Yo le dije la Caribe se presenta en desayuno y por más! ¡Abre la puerta! ¡Que vamos a parrandear! Oye tú, el 8 de diciembre, nos vemos en el teatro Abre la puerta, que vamos a parrandear Cuando mi negrita me abrió la puerta y dijo Abre la puerta, que vamos a parrandear Vas a pasar el chivo en Canal 12, va para desayuno informal Abre la puerta, que vamos a parrandear Si la gente levanta la manito, nos quedamos un ratito más Abre la puerta, que vamos a parrandear Bueno, un abrazo fuerte y nos despedimos Hasta Caribe con K Oye tú, el 8 de diciembre, nos quedamos un ratito más Oye tú, el 8 de diciembre, nos quedamos un ratito más Abre la puerta, que vamos a parrandear Oye tú, el 8 de diciembre, nos quedamos un ratito más